¿Qué es la presencia de las plañideras? Que pasaba de madres a hijos, mejor dicho a hijas, para dejar constancia pública del dolor de los familiares y era una forma de representación del estatus social del difunto. O sea, si vos tenías guita, tenías que traerte plañideras profesionales para que te lloraran y les dieras pifias a todos los que venían. Y yo decía, uy, mirá esta guita que tiene, que se trajo señoras plañideras, ¿no? No cualquiera. Estaba llorando la mujer y la cuñada, nada más. No. No. Además, una cosa es el llanto profesional y otra el llanto de entrecasa. Una cosa es un banquito hecho por un carpintero y otra un banquito hecho por un profesional. Con el llanto es lo mismo. No se lo haga usted mismo. No, no. Hágaselo hacer por uno que sepa. Sí, sobre todo si murió usted. Cuando tenga que llorar, llame a alguien que sepa llorar. Y así podemos ver cómo a lo largo de la historia aparecieron en distintas civilizaciones. En el pueblo hebreo hay que decir que aparecen estas mujeres desde muy antiguo. Para expresar de un modo enérgico la desolación que debía causar al pueblo judío la devastación de Judea, el profeta Jeremías dice que el Dios de Israel mandó a su pueblo a hacer venir lloronas que él designa bajo el nombre de Lamentatrices. En italiano podría ser mejor, Lamentatrices. Es lindo el nombre. Muy lindo. Me gusta. Este uso pasó del pueblo hebreo a otras naciones. Sobre todo se conservó entre los griegos y entre los romanos. Los romanos le daban el nombre de praéfica a la principal de cada comitiva de lloronas porque ella era la que dirigía las lamentaciones, ¿no? Y la que daba a sus compañeras el tono de tristeza que convenía según la clase del difunto. Las lloronas iban cubiertas con un velo y llevaban un vaso. ¿Para qué? Para juntar las lágrimas que derramaban. Estos vasos, llamados lacrimatorios, se encerraban con mucho cuidado dentro de la misma urna donde se depositaban las cenizas del difunto. Las cenizas del muerto y las lágrimas que se habían derramado por él. Ahora, como acabo de decir, se alquilaban lloronas únicamente para los entierros de los ricos mientras hay, las urnas de los pobres dejaban en evidencia que ninguna persona había llorado su muerte en los funerales. A urna seca, se solía decir. Lo velaron a urna seca. Así le decían. Seco como urna de pobres. Se decía, así como hoy se dice, seco como pastel de polaco. Bien. Hay que decir que en el antiguo Egipto había probablemente con anterioridad gente que lloraba, ¿no? Siempre en grupos. En el Egipto trabajaban en grupos, llegaban a la casa del difunto y se afeaban el rostro, se ponían pintura, se embadurnaban el rostro, vestían andrajos y se preparaban para el cortejo fúnebre donde su labor no era solamente exteriorizar el dolor de la familia sino que formaba parte de un complejísimo ritual que se componía del rezo de los sacerdotes, cánticos y danzas con el objeto de llamar la atención de los dioses y preparar al difunto para el último viaje. Ya se sabe que aquel viaje era un viaje lleno de protocolos, de burocracias y de dificultades de modo tal que casi nadie lo cumplía con éxito. Las plañideras, seguimos hablando del Egipto, se purificaban con natrón, era un carbonato sódico que se utiliza o se utilizaba en la elaboración de jabones, se perfumaban con incienso, vestían, como ya se ha dicho, con andrajos, desfilaban descalzas, con los pechos descubiertos y tocadas, y me imagino... ¿Llegan al cementerio ya? Ah, no, tocadas con pelucas rizadas y de esas pelucas se arrancaban los cabellos, o sea, para arrancarse los pelos se ponían pelucas, mirá qué piola. Los lamentos, los gritos, las letanías y los golpes en el pecho se alternaban con un movimiento de manos que puede verse en algunos murales, que poner las manos hacia abajo o hacia arriba. Con las palmas hacia abajo. Con las palmas hacia arriba y con las palmas hacia abajo. Tenían distinto significado. El llanto en los murales está representado por pequeñas gotas que caen de los ojos. ¿Cómo vas a dibujar el llanto? Pero esa es la banana de cera, es lo mismo. Sí, se dibuja así, señor. Sí, no sé. Bueno, en la Grecia antigua, sin embargo, la presencia de mujeres en los velatorios estaba restringida a las parientas próximas. Pero sí podías contratar planideras, ¿no? Y eran las encargadas del treno fúnebre. Eran famosas las planideras griegas. Tanto que hasta nuestros días ha llegado el dicho llorar como planideras griegas, ¿no? En la Edad Media había dos actos sucesivos del duelo. El primero, cuando el tipo todavía no se había muerto. ¿Cómo? Sí, señor. Jack, gente previsora, contrataban las lloronas antes que el finado se muriera. Pero agonizando al tipo, ¿no? Sí, agonizando, qué sé yo. Diciendo, bueno, ojalá mejore. Y en eso entraban unas menas a llorar. Sí. ¡Guau! ¿Qué sé quién es? Las planideras. El médico no es. ¡Guau! Cruz de ablo, decía uno. No, no importa. Y empezaban a llorar mucho, muchísimo a los gritos, ¿no? Bueno, apenas el tipo se moría. A veces el susto. Sí. Peor todavía. Lloraban más. Lloraban más. Distinto. Todo esto contrastaba con la calma y sencillez del difunto. Bueno, sí, no tiene mucha opción. Tales gestos de pena y dolor se interrumpían cada media hora para elogiar al difunto. ¡Guau! Que yo, qué bueno que era, etcétera. Eso en la Edad Media. En Francia, el antropólogo Marcel Mauss las ha llamado agentes esenciales del rito funerario. Las pleores, ¿no? Las que lloran. Y en ningún momento son asistentes pasivos en velorio. Gritan, lloran, rezan, se mueven, hablan, hablan bien del difunto. Están continuamente, vamos, en una misanza, una puesta en escena, ¿no? La emoción las agita y sus muestras de dolor son siempre apasionadas. Quiero decir que el velorio no es nunca tranquilo. No hay silencio. Usted llega a un velorio y ya de la esquina oye que están llorando, o oía que estaban llorando. No es como ahora que usted entró a un velorio y está, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No. A los gritos. Hay plañideras hoy en día, me preguntará usted. Hay prohibición. Hay prohibición. En algunos países. En algunas ciudades rurales de provincias españolas, en Extremadura, en Galicia o en Canarias, el oficio se mantuvo escondida de las autoridades eclesiásticas. O sea, la prohibición es eclesiástica. Y los autores de esta nota han entrevistado a Ángela Díez Compostrana, de 63 años, que es plañidera profesional desde los 21, en la ciudad de Casar de Cáceres. ¿Cómo le va, señora? Y la mire dice, ¿cómo quiere que me vas? Y su trabajo va desde recitar salmos, encender velas, o cuidar los trámites ilegales, o los documentos del muerto. Los cuida porque se los afana. ¿Qué? ¿Para qué? Para hacer los trámites hereditarios. Para sacar préstamo en el banco a nombre del finado. Y nos dice, Ángela, hay gente que no quiere o no puede hacer estas cosas. Hay familias que tienen que salir de la aldea y les cuesta trabajo. Entonces, yo hago mi parte y uso mi fe para ayudar a las almas a estar en paz. Hay gente que no quiere llorar, no le sale. Y ella ayuda, ese es el sentido del oficio. Esto es todo lo que tengo, todos los datos que tengo acerca de las plañideras y de su decadencia, evidentemente. Pero qué curiosa la clandestinidad esa más contemporánea. Es curiosa, pero si uno se pone gremialista, el gobierno nacional debería garantizar las fuentes de trabajo a las plañideras. No, bueno, señor. Primero, asegurando que las personas se mueran regularmente. Sí. Y segundo, haciendo que los velorios sean sonoros y con obligación de por lo menos dos plañideras. Que están ahí de oficio. Hemos hablado aquí en los últimos días de gente que está perdiendo el trabajo. Los apuntadores de teatro. Sí, los apuntadores. Los correctores de los diarios. Los correctores de los diarios y de las editoriales. Sí, no hay correctores. No hay correctores. No hay correctores. No hay correctores. ¿Cómo sabe usted que hay correctores? Bueno, lea los titulares. Sí. El subjuntivo ha dejado. Fulano le pidió a Zutano que ponga... Sí, sí, sí. ¿Cómo que ponga? Que pusiera. Sí. Bueno, eso desapareció. También han desaparecido los carameleros de los cines. Sí, señor. Porque los venden afuera y no venden caramelos. Usted me dirá, los carameleros eran personas que vendían a precios exorbitantes. Claro, ahora son terratenientes los carameleros. Ahora son terratenientes. Sí. Y no hay más. No hay más. Y, bueno, y las ya mencionadas plañideras que también han perdido el trabajo. Sí. Después está el zapatero, alguno también que... Zapateros hay. Usted no quiera agregar... No, no hay tanto. No hay tanto. No quiera agregar a esa encasalista cosas que se le ocurren en este último momento. ¿Cómo no hay zapatero? Habrá así alguna... ¿Hay alguno en la sala? ¿Tipos que reparan calzado? ¿Tipos que reparan calzado? Hay. Sí, hay, claro que hay. Bueno, entonces... Pero hay mucho menos que antes. Bueno, no, no, porque usted está... Ahora van a llamar los zapateros. Desacreditando las cosas que se dicen en este programa. No, no, está bien. Ya vienen bastante desacreditadas. Ya van a escribir los zapateros. Bueno, hemos ido a la discoteca. No hay más discotecarios. Claro, discotecarios que también está a punto de perder su trabajo, como tantos. Me dijo, mire, ¿de qué se trata? De llanto. Y ahí enseguida empezó a llorar. No, bueno. Me dice, ah, yo lloro en cualquier parte. Lloro en los velorios, pero también lloro en los cumpleaños. Lloro de alegría, lloro de emoción, en las bodas. Es Ester Gori, dice el discoteca. Efectivamente. Y me dijo Ester, dice, mirá, Alejandro, dijo, mientras... Se arrancaba los pelos de una peluca que se había puesto. Este es el disco que te conviene. ¿Y qué le dio? Y un vallecito muy lindo que se llama, llorarás, llorarás. Y era el vals que le hacían escuchar las madres plañideras a sus hijas para transmitirle su profesión. ¿Qué es lo que haré, oh madre, cuando sea grande? Y la madre le decía, llorarás, llorarás.